Arrasando Ajá que no sé qué pasa, que la condición humana va acabando con la raza Cuando triunfas en la vida va creciendo más la envidia Vas sintiendo cuando subes que te dan desercadillas No sabes que lobos están a tu lado, pues les va de maravilla La apariencia más sencilla, nunca faltan los borrones para irte reventones Más cuando los necesitas no les ven ni los talones Son tantos dos celos que me estén cosquillas Que si engordo, que si un placo, que si no tengo costillas Hoy tengo respuesta a cualquier encuesta Pues yo sigo caminando y también sigo arrasando 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 con la vida, cosechando la alegría No hay obstáculo que mi vida Disgustar de un nuevo día Arrasando con lo bueno Desechando todo No hay oscuridad que cubra Esta luz termina en su mar Arrasando con la vida Arrasando con la vida Parece que somos armas mortales Pues sin miedo mutilamos sentimientos naturales Destrozamos la alegría Acabamos con la vida Sabotajes para el alma Tropezones y apatía Buscamos a todos los que encontramos Destrozamos sus creencias Y evadimos sus razones Que si es guapo, pues es que Que si es rico es del cartel Que si es joven y muy bella La cuchilla estuvo en ella Estamos entrando a un nuevo milenio Pretendamos concentrarnos en lo que hace nuestro cuerpo Somos jóvenes y fuertes Y también inteligentes en la vida Y concentrando lo que el día va pasando Arrasando Arrasando Con la vida Cosechando La alegría No hay obstáculo Que mi vida Donde darte un nuevo día Arrasando Con lo bueno Desechando Soltando No hay oscuridad Que cubra Esta luz Que en mi destrumbra Arrasando Con la vida Arrasando 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 Mirando hacia atrás aprende el legado De personas que han dejado una huella en el pasado Einstein, Davinci, Neruda y la Malinche Los aztecas y toatecas y también los zapotecas Napoleón conocido como estratega Que a patra no le importa en el amor la entrega Gandhi, Lutero y Madre Teresa Aunque pasen muchos años se hablará de San Teresa Lady Viana, princesa de corazones Y una Eva que ha pecado y nos jaló con sus acciones Soltando Soltando Arrasando 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 con la vida Cosechando la alegría No hay obstáculo Que mi vida Disfrutar De un nuevo día Arrasando Con lo bueno Desechando Soltando Arrasando 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 Estbrere con el disco de Diamante, que es un disco de más de 300.000 unidades vendidas en México solamente. Hoy no está Thalía con nosotros y en representación de Thalía se los queremos entregar a ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!